Hola amores, estoy muy emocionada de hacer este video hoy porque me moría de ganas de ponerme este vestido Estas medias son un envío de Cecilia de Rafael que son una de mis marcas favoritas, ustedes lo saben y estas son realmente especiales Estas y las otras que me voy a probar Espero que se queden hasta el final y me digan cuál de las dos les gustó más No olviden de suscribirse y continuemos Quiero que vean este hermoso vestido Como me gusta Me encantan las cosas que parecen corpiños Pero es que la mezcla me fascina Porque acá es transparente y acá la falda sigue sólida Y creo que es un vestido sumamente saltador Estos brocados de acá los adoro Y lo más bonito de todo, claro, es el azul Miren este increíble color El color es moreno Porque ya sabemos que son de los colores que nos gustan Perdón, no es moreno Es natural Pero miren qué hermoso queda Y son 20 den No parecen, ¿verdad? Porque están increíblemente transparentes Y miren que estos son perfectos para zapatillas Y encima estoy usando mis zapatillas favoritas Unas de tantas Pero miren qué perfecto se ve Parece que no tuviera puesto nada Y ahora les voy a enseñar lo más especial de estas medias Me encantan estas medias Mira cómo se ven con las zapatillas Parece que me llevo puesto absolutamente en la parte Son de las medias más transparentes en los pies que yo he tenido Realmente se ven espectaculares Y como me encantan las zapatillas y los sandalos En mi vida es lo más especial de las medias Y como el vestido es un poco más formal A pesar de que es un sonco revelador es formal Creo que esa niña le quiero mucho preguntar Mira los pies Son perfectos No se notan ni nada Estoy segura que si no les digo que estoy con medias Jamás lo notaría Mira Y el color es divino Subamente suave Como bien les dije Y el color Este color sí es moreno Ya lo revisé También evidentemente es el estilo de Rafael Y están divinas Estas las recomiendo muchísimo Tienen que decirles cuál les gusta Por si acaso Me olvidaba de decirles Esta no tiene rayos Estas son llanas Ok Deténgase todo el mundo Pónganse sus cinturones de seguridad Porque estas medias Son lo máximo Acabo de ponerme literalmente Unas alas de mariposa Del color del sol De los pies No saben lo suaves que son Lo delicadas Que se sienten Tan rico Mi gato Estas son 8 denier De las más delgadas que he tenido Y sabes qué Se siente la diferencia Son increíbles Y fueron fáciles de poner Eso a veces es un poco complicado Con estas que son tan delgadas Porque tienes miedo Que se te rompan Estas estuvieron Sumamente fáciles de ponerse Y miren Los hermosos Y en realidad Es una pena Que no puedan sentir Son espectacular Suenan divino Y se ven Natural Son mis bebés Así son ellos Mis preciosos Esta nueva colección De Cecilia de Rafael Me pareció espectacular De hecho He llegado a la conclusión De que voy a hacer Algunas cosas Con estas medias Espérense todos Voy a hacer fotos Voy a hacer lives Eso de seguro Con estas medias Para mostrárselas Porque están increíbles Si no se quieren perder Nada de eso No olviden de suscribirse Y abajo En la caja de descripciones Están todas mis redes Donde además Como les digo De seguro Voy a hacer lives Porque esto No se le puede perder Los quiero muchísimo Les espero en el siguiente video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!